¿Qué es la educación de los hijos? Y a las generaciones de mujeres y de hombres de bien que hoy abonan al prestigio y al progreso de nuestro Estado. De manera muy particular agradecer al Padre Francisco Acero esta invitación. Hemos tenido la ocasión de encontrarnos en esta importante escuela durante muchas ocasiones. He tenido la oportunidad de platicar del progreso y de las oportunidades que hoy tiene nuestro Estado y también, por supuesto, nuestro país. Y reencontrarme con amigos de hace muchos años. Amigos entrañables que, si bien es cierto, no veo de manera frecuente. Cuando los veo, lo hago con mucho gusto, con mucho cariño. Acordándolos de épocas importantes en la vida de nuestro Estado. Y proyectando, por supuesto, cosas para el futuro. Me refiero en esta ocasión al Padre Wilfrido, a quien le tengo un cariño entrañable. Un hombre fuerte, un hombre recio, que ha forjado generaciones de mujeres y de hombres que finalmente se han enfocado a construir y a constituir el presente de nuestro Estado. Padre Wilfrido, con mucho gusto y mucho afecto, los saludo y le pido a todos los presentes que le demos un fuerte aplauso. Así como al Padre Wilfrido, pues también otros padres que conmigo hemos tenido la ocasión, la oportunidad de compartir durante muchos años. Entre ellos el Padre Chema, que nos acompaña esta tarde. También le pido, les quede un fuerte aplauso al Padre Chema. El Padre Chema me dio una amistad muy larga. Fue profesor de un servidor en varias ocasiones. No era fácil. De hecho, era muy rígido, era muy duro el Padre Chema. En alguna ocasión me preguntó, yo era muy travieso, me dijo, ¿y tú qué quieres hacer de grande? Y le dije, yo voy a ser gobernador. Y me dijo, con tu comportamiento jamás lo vas a lograr. Pues lo logramos, Padre. Aquí estamos. Para que vea que esta escuela educa en valores. Educa en cuestiones muy importantes que tienen que ver con la superación personal. Que es una cuestión fundamental que debemos de transmitir a los jóvenes. Es algo que debemos de hacer énfasis. Los jóvenes tienen que creer en ellos. Esta escuela, el Fray Luis de León, ha forjado a personas en carácter, en disciplina, en conocimientos. Y hoy me siento profundamente orgulloso de ser un egresado del Colegio Fray Luis de León. Aquí también estudió Toño mi hermano, Gustavo mi hermano, Gaby y Javier. Prácticamente todos estuvimos aquí y nos sentimos profundamente orgullosos. Hay algunos otros padres que no nos acompañan esta tarde, que también yo recuerdo con mucho cariño. Como el Padre Igal, a quien le guardo profundo respeto y también agradecimiento porque su ejemplo de vida, los valores que siempre profesó y que nos inculcó de muy jóvenes, de muy niños. Pues finalmente son herramientas que nos acompañan durante todas nuestras vidas. Son instrumentos de navegación, que les digo hoy a los jóvenes, son instrumentos de navegación muy importantes. Que debemos de llevar con nosotros, precisamente para lograr trascender de manera más importante, que debemos de llevar con nosotros para ayudar a los demás. Me parece que uno de los grandes objetivos, uno de los grandes propósitos que debemos nosotros de expresar de manera cotidiana, en todo nuestro actuar, tiene que ver con el tender en la mano a los demás. Hoy, nuestro país pasa por un momento complejo, en muchas entidades federativas, se viven momentos difíciles. Me parece que Querétaro tiene una circunstancia privilegiada. Eso nos motiva y nos obliga a ser cada vez más responsables de nuestros actos y también, por supuesto, atenderle la mano a los demás. Por eso, estimadas amigas y amigos, a mí me da mucho gusto que me inviten a estos primeros 40 años de la preparatoria del Colegio Fray Luis de León, para celebrar y también, por supuesto, para comprometernos, comprometernos con el presente, comprometernos con el futuro, refrendarle afecto a mis amigos, saludarlos y decirles que su amigo Pepe Calzada, que en alguna ocasión tuvo la oportunidad de pisar estas aulas, se siente profundamente orgulloso de pertenecer a esta generación del Fray Luis de León. Muchas gracias. Primero que nada, queremos preguntarle qué recuerdos le trae este gran paisaje, casa, segunda casa, como usted lo expresó en su informe. ¿Qué recuerdos le trae? Digo, lo expresó con mucho sentimiento, queríamos que nos lo vuelva a... Sí, no, bueno, a ver, me trae los mejores recuerdos. Pues aquí están los padres a los que mencioné, el padre Wilfrido, el padre Chema, el padre Higal, entre otros, con quienes yo compartí mi juventud, quienes me ayudaron a formarme en valores, en las tradiciones queretanas y en muchas cosas importantes que al final del camino van formando a la persona, al ser humano. Regresar aquí para mí siempre es motivo de orgullo, me da mucho gusto caminar aquí por los jardines, ver los avances que tienen, la inauguración de la biblioteca. Pues finalmente es un logro, lo siento como un logro personal, porque este es mi alma mater, esta es mi escuela. Entonces, créeme que es verdad, verdaderamente para mí importante estar con ellos. Señor Bernardo, por último, un mensaje a todos los jóvenes que están sintonizándose, Art Television Network, a todas las personas queretanas, un mensaje de que debemos prepararnos, ser una sociedad preparadora, también evangelizadora y sobre todo, pues llevar esa verdad ante todo. Bueno, por supuesto que sí, es decir, en Querétaro tenemos grandes herramientas para poder salir adelante. Querétaro hoy se distingue como un estado de vanguardia, un estado que es de los primeros a nivel nacional, que crean en nuestra entidad y crean en nuestro país y que acudiendo a escuelas, como es el caso del Fray Luis de León, que educa en valores y en tradiciones, sin duda alguna les va a ir muy bien. Muchísimas gracias, yo los sigo bendiciendo y gracias por todo. Esto es para hacer Televisión Network. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.